Porque padre y madre, no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes, lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas, familia es familia Y cariño es cariño Yo vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero... Que sentí que me ahogaba el sentimiento de mi familia